Danza con duro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin tu presora A media vuelta Danza con duro No me canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Sin tu presora A media vuelta Danza con duro No me canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perder a jugado Tu duro morena Conmigo te espera De lado a lado De lado a lado Dile una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y saco de duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y saco de duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No me canse ahora 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 Mira como es una danza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la playa serena Haría todo para conquistarla Hay que sentir de la arena Mami, dejen el estrés Que donde bailan uno Pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos que duro Al derecho a llevar Rápido, lento Suave, también duro Bailemos que duro Tu y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos que duro Tu y yo en lo oscuro Mami La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que yo solo empiezo Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que yo solo empiezo Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Oh Insuperable Inigualable Como el flow Insoportable La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que yo solo empiezo Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que yo solo empiezo Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX Welcome To the remix D1 Insuperable